Y en Valledupar estamos próximos a vivir el segundo puente festivo con toque de queda, con la única excepción que se permitirá la circulación de mensajería urbana. Se mantiene el toque de queda con unas excepciones muy mínimas y por eso esperamos el buen comportamiento de la ciudadanía. Secretario de Gobierno, podemos explicarle a la ciudadanía cuáles son esas excepciones. Se elimina la franja que anteriormente se tenía para el Día del Padre y el toque de queda que rige a partir de mañana a las 6 de la tarde y hasta el martes a las 5 de la mañana se permitirán a título de excepción todos los servicios a través de plataforma electrónica y servicios domicilios. Eso incluye la tienda, eso incluye el supermercado, eso incluye el almacén de ropa, el almacén de textiles, eso incluye todos los servicios que se pudieran requerir por parte de la ciudadanía no solo para el Día del Padre sino durante la vigencia del toque de queda que insisto es desde el sábado 6 de la tarde mañana hasta el martes a las 5 de la mañana. Decirle nuevamente a la ciudadanía toque de queda para este fin de semana. Comienza el día de mañana a las 6 de la tarde y termina el día martes a las 5 de la mañana. Por el momento es toda la información que se registra en esta zona del Caribe colombiano pero no podríamos despedirnos sin desearles a todos los hombres de nuestro equipo de trabajo y a nuestros televidentes un feliz Día del Padre. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.